Gustavo González, de acuerdo a la posición que ha sumido junto por el cambio, ¿esta condición es decir que esta comisión de juicio político ha incluido en una gravedad de carácter institucional al no respetar alguna norma del proceso? No entiendo eso, si hubo una invasión jurisdiccional. Lo que nosotros entendemos es que la admisibilidad por parte de una mayoría circunstancial de 16 votos contra 15 le ha entregado al Frente de Todos una serie de herramientas que a nuestro juicio, y así lo hemos hecho saber en el escrito que hemos presentado, los llevan a cometer una serie de arbitrariedades y de nulidades que van a ser luego tratadas seguramente judicialmente, otorgándole atribuciones que la comisión no tiene y convirtiendo a la comisión de juicio político en una comisión casi jurisdiccional. Nosotros, en la comisión de juicio político, lo dice la constitución, solamente se puede llegar a la conclusión de que hubo mal desempeño en una etapa sumaria, que es la que se realiza en el Congreso de la Nación en la parte de diputado. Y la parte de juzgamiento se lleva a cago en el Senado de la Nación. Entonces, en esta parte sumaria, si las pruebas son nulas, es difícil poder llegar a la conclusión de que hay mal desempeño. Y como lo vengo sosteniendo, nosotros no podemos avalar, investigar el mal desempeño utilizando mal desempeño. Entiendo, es decir, usted no cuestiona el hecho de que sea mayoría, sino de que entiende que hay arbitrariedades en función de esa mayoría. Sí, absolutamente. Hay arbitrariedades, las hemos dejado por escrito, hemos sentado una posición jurídica, y ese escrito que hemos dejado presentado, que va a estar colgado seguramente en la página de la comisión, puede ser usado de fundamento por algunos que sientan que la comisión está avasallando sus derechos. No vamos a permitir ni que se violen derechos constitucionales, ni se avasallen garantías individuales.